No puedo parar Acuérdense que es mejor que nos pega Vale pues, corra Vaya gracias al lado de la abuela mientras saludamos Venga saludé conmigo ¿Quieres saludar el inicio del video con la abuela? Venga pues Te estás al lado de la abuela para que saludemos Tú dices hola, nosotros somos sorprendentes Pero no puedas hacer eso así que se cae todo Venga para acá Venga pues hacia aquí, ahí no lo ven Es que ahí no te ves, tienes que ser al lado de la abuela porque la imagen está allá Yo solo me equivoqué aquí ¿Entonces no quieres saludar? Bueno Ay 12 y 12 me están pensando A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ¿Quién me está pensando por la L? Pronunciese Bueno, hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Limoncito con rojo Limoncito con rojo B, pues Eso es algo que me estoy pensando Bienvenidos todos a Hormigui Nosotros somos Hormiguitas Tienda de Regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Feliz de saludarlos a todos Y hoy Y hoy Va a estar enseñando mi mamá Clau que está ahí al frente de ustedes Hola Pero Este fue el saludo de ella Hola, no les voy a enseñar esto Les voy a mostrar que este es el taller de cajas Que tendremos este viernes A las 4 de la tarde Viernes 15 a las 4 de la tarde Es un taller virtual Virtual Toda la información es por WhatsApp Yo decía que era doble Compartimiento Doble compartimiento Porque miren Tienen este abajo Ahí metimos dulcecitos Y si ustedes llegan y abren Turun, turun, turun Pueden meter flores O el regalo O lo que quieran Se les enseña a hacer esta caja Y otra cinco Pero esta caja se les enseña A hacer completica Listo Ese taller vale 50 mil pesos Listo Ese inscripciones en el WhatsApp Es este viernes Es el sábado No, este viernes Listo Listo ¿Qué tenemos madre para el día de hoy? ¿Qué nos vas a enseñar a hacer? Ay, con que las voy a sorprender Con una caja No Perdón Ahí va a comer Pues estaba pensando Que si les gustaría aprender a hacer este papá nobel Sí ¿Quién quiere aprender a hacer? ¿Quién quiere aprender a hacer este santa? Ya Ya Entonces Eso es lo que vamos a enseñar a hacer hoy Eso es lo que yo me voy a poner a hacer En muchas botellas con vino O sea Voy a coger la botella con vino Y la voy a organizar así O sea, para que regalen el vino Sí Perdónenme, me voy horrible Para que regalen el vino Ya Vestido ¿Y qué pasa? Que como esto es con corcho Apenas se acabe Apenas se acabe el vino Paso el paseo Y vuelvo y pongo el corcho Perfecto Solamente como para poder quedar así como bien Bueno, vamos a compartir este live Para que muchísima gente se conecte Y aprenda bastante Bastante, bastante Ya sé que me faltó Ay, ya está muy cómodo Recuerden que esta semana Estamos muy acompañados Estamos en el receso escolar Este Benjamín está hermoso ¡Qué felicidad! ¿Vas a saludar? Bueno Aquí es donde empiezan las variaciones ¿Cómo así que empiezan las variaciones? Pues vean, les voy a mostrar el secreto de este Este es el secreto mejor guardado Dicen, Anita, es que una caja necesita adrenalina en mi vida Oiga, pero me tiran Miren, el mejor secreto guardado del mundo Miren ese papá, no, el que tan lindo A la una A las dos Y a las Y a las Es una botella reciclada Es una botella de Coca-Cola La pueden llenar, la pueden lavar pues bien La llenan de caramelitos De lo que quieran y pueden dar mucho Esta es una opción ¿Por qué les digo yo que aquí empiezan las variaciones? Porque esta no la voy a forrar La voy a dejar así tal como está ¿Listo? Bueno Entonces para él ¿Por qué no la voy a forrar? Ya les voy a mostrar Ahora les muestro por qué no la voy a forrar Esto es recargado de cosas maravillosas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero La barba y la carita Para eso hay algo que se llama Tela La tela que quiera La tela que quiera Miren Esta que es No me acuerdo Esta que es Primero que tú dices que vamos a usar algo Y pensó y pensó Y era para decir la palabra tela Y ya resulta que dice Vamos a usar esta tela que Bueno, ¿cómo es que se llama este? Paño lenci No Este es el paño lenci Este es el Bueno, ahora ya me van a decir Entonces dicen Ay, yo no tengo Yo no El paño lenci es más tostado Este es súper suavecito Este Hola Angélica Hola Mili Hola a todos Entonces ustedes se ponen a llorar Y dicen Ay, yo no tengo eso que tiene doña Claudia Pero tienen Peluche Ay, yo tampoco tengo eso Pero tienen lana Ay, pero es que la Polar, sí señora Polar, polar Pero es que la lana a mí es diferente ¿De esta? O sea, se la saqué todo lo que pude pues Ahí sí no tienen disculpa de ninguna clase ¿Listos? Arranqué Sí, acá también se llama polar ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Cogí El retazo Con ovejero también lo pueden hacer Con lo que tengan Ay, sí, con lo que tengan el ovejero Yo busqué ovejero y no No sé dónde tengo la cajita Eh, eh, eh Laura Malinda Laura la caja Que no van a hacer una caja Que no vamos a hacer caja No voy a hacer caja Mili Como este es el retazo que me queda Lo estoy tratando de hacer rendir Mejor dicho Listo Deberías ir a comprar Ah, usted tiene que ir a comprar Para hacer cosas de Navidad Además tengo que ir a comprar el resorte El piñón Hemos ido por el resorte piñatero No Cuando ustedes tengan la pistola así Ustedes llegan y la limpian bien No dejen todo eso ahí Listo Oiga, más tarde vamos a hacer el sorteo Del video de la estrellita Para que estén pendientes Vamos a hacer un like Y vamos a sacar los ganadores Ahora toda esa información Porque ahora me voy a entretener pegando Listo Nanita dice que ya no tiene nada de eso Entonces no La bloqueo Nanita ahí se la dejaron Vean Entonces ustedes tienen tiritas Sacan tiritas Es bullying para acá y para allá Pero ustedes no No, no, no Sacan tiritas La diferencia entre una tijera que corte foamy Y una tijera que no corte foamy Esta es la que corta foamy Y esta es la tijera que no corta foamy Listo ¿Qué tamaño voy a hacer esto? Entonces acá Cogí este pedazo Cogí este pedazo Y lo dividí en cuatro Ay juega madre Hice una claudiada en la grabación Pero usted está haciendo muchas claudiadas Sí, estoy preocupada Hice Dividí este en cuatro Para que me quedara este tamaño Perfecto Voy a bajar esto Para que se vea Voy a poner esto acá Para que no nos pierda ¿Te parece? Bueno Hola a todos los que apenas están llegando Bienvenidos Miren el que vamos a hacer tan hermoso Mi mamá les recomiendo Que lo hagan para Una botella de vino Listo Que yo voy a forrar vinos Muchas botellas de vino Tengo que leer un mensaje madre Dígalo pues Dice yo Hola, hola Les cuento que me fue muy bien Con los frígoles verdes Me alegra mucho verlos Será más amena mi espera Es que está en trámites médicos Le fue tan bien Que la mando para el doctor Es otro ¿Cuál es frígoles pejas? Sigamos Pela peluche Nadita pues use algodón Le dice aleja Bueno, miren Entonces, ¿qué hice? Cogí esta Y la dividí en cuatro Uno, dos, tres y cuatro Al doblar así Me quedó de este tamaño Porque la botella que hice Fue más pequeña Listo Ahora tengo La misma tira Pero la voy a dividir En tres Ustedes Como son tan juiciosas Me imagino que se van a poner Con una regla A que les quede perfecto Yo simplemente Cogí La pongo a tres Y ya ¿Cuántas más o menos? Se necesitan muchas No En cuatro Si es tamaño pequeño Pero vengan pues Yo de los mido Que yo no me llamo regla Mientras mi mamá ¿Para qué lo va a medir? Miren Más o menos De seis centímetros Y este entonces Vendría a ser como de cuatro Más o menos ¿Listo? Sí señora Bueno, entonces Mientras Ustedes van hablando Ahí Yo voy a ir Pegando este Sí yo Eso es un No lo entendieron Pero yo sí me acuerdo De todo Ok Mire Entonces yo hablo Mientras usted pega eso Sí Voy a pegar muchos ¿Qué hice? Pegué de acá Pegué la puntita Madre La misma cantidad De 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 pedacitos De pedacitos Tanto para arriba Como para abajo O como No, no Esta sí la voy a poner más Pues ahí PSV Listo Perfecto Chicos Si tienen alguna duda Acerca de lo que mi mamá Está pegando Acabo de explicar Me preguntan Y para que ella No resuelva la duda Listo Póngale pues Ojo Mientras mi mamá Pega eso A todos Se les está trabando La imagen O solo es a Lorena Sería cuando Ahí está trabajando Mi mamá Con Polar Pero ella le dio Una cantidad Impresionante De opciones Para que hagan Ese trabajo Este viernes Tenemos un taller Virtual de cajas Vale 50 mil pesos Súper bueno Va a estar El viernes Próximo No este viernes Sino A los 8 días Vamos a tener Un taller Presencial En Medellín En Hormiguitas El viernes En la mañana Un taller De empaque De regalos Y moños Apenas Eso Lo vamos Esa información Apenas La vamos a sacar Pero para que La vayan teniendo En cuenta Ahora Por la tarde Vamos a hacer La transmisión Del sorteo De las que enviaron El video De las estrellitas Que el plazo Se les venció Hasta noche Entonces vamos A sortear Ahora les vamos A explicar Miren pues Todo lo que estoy Haciendo Voy a dejar Uno sin hacer Porque Si los necesito Los hago Si no Los dejo Que me sirven Para Para otros Ya ustedes Al cálculo Ya cuando yo Estoy haciendo Muchas botellas Ya sabré Cuantas me salen En total Cuantas necesitaré Para cada una Ese cálculo Lo hago En su momento Pero en este momento Estoy Sin cálculos Mili yo no voy A leer eso Ay Dios mío Si son cosas de Mili No las lea O yo Mili O yo O yo O yo O yo Esto que tengo Acá de base Es Fomi Tengo que leer Un mensaje Dice Tony Hormiguitas hermosas Para los que somos Súper nuevos Y no sabemos Cortar Fomi Un taller Por favor Para súper principiantes Tony El taller Para aprender A cortar Fomi Es el taller De letras En Fomi Ese taller Ya lo tenemos Disponible Ese taller Es de letras En Fomi Y caja sorpresa Tiene un costo De 60 mil pesos Mire pues ¿Qué voy a hacer? Corté un cuadro Estas botellas Que yo Esta botella Que yo tengo Aquí Miren que viene Ya Yo no me voy a preocupar Por esto Por nada En la vida Ni por esto Yo solamente Voy a coger El frente De la botella Vamos a quitarle El precio Para que ustedes No nos pillen Y ¿Qué voy a hacer? Voy a armarlo Acá Por eso les decía Que aquí vienen Las variaciones Y aquí van a ver ¿Qué voy a hacer? Aquí va a ser la cara ¿Dónde es? ¿Dónde empiezo A ser la cara? Miren que Las botellas Tienen un Dónde empieza El derecho Aquí empieza Para abajo Derecho Y aquí empieza Pues ya Como a mermarse Una curvita Sí No Ella está hoy Súper 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 Clar Con los Dice Lucía Soy mebona Y me encanta Todo lo que he visto Pero nos vamos a gustar La forma de ser de usted Muchas gracias Nos están diciendo Madre Que les gustaría Ver una decoración De una vidaña de puerta Muy bacana Podemos decorar esta Si se trae Ah Perfecto Bueno Miren pues Ay Recuerden que La última Semana de octubre Es que La semana de los gigantes Vamos a enseñar A hacer solo proyectos Grandotops Ay se me había olvidado Grandotops Acabo de poner La cara Del papá noel Pero siempre es Caricuadrado Imagínate Que vamos a hacer Con ese papá noel Tan caricuadrado Chicos La botella Que está trabajando Mi mamá Es una botella Que teníamos Acá en el momento Pero ustedes Toman una botella Por ejemplo Esta Este lo hizo En una botella Reciclada Pequenita De coca cola Miren Ustedes La idea Que le dio mi mamá Es que lo hagan En una botella De vino Bien hermosa Ustedes Se imaginan Dar regalos Regalar vino Así O tenerla En sus tiendas Para las anchetas O para venta Individual Las botellas De vino Decoradas Precioso Voy a empezar A darle El redondez A la cara ¿Cómo se la doy? Acá Pongo Voy a hacer un cálculo Este acá Como en la mitad Este acá Y este acá Estos Centro punta A punta Sí Entonces ya sé Que en base A esto Voy a empezar A trabajar La carne Ok Esa botella Viene así Pero recuerden Lo que les dije Ustedes la van a hacer En botella de vino En lo que tengan ¿Listo? Ya voy a No es que tengan Que irse a buscar Una botella roja Los santos de botellas rojas Los santos Gente De botellas rojas Voy a empezar Acá Hola Clau Miren ¿Qué hice acá? Miren Con este de arriba Tapé esta Unión de abajo ¿Se vio? Díganme que se vio Otra vez Voy a hacerla A este lado Con esta de arriba La meto Y tapo La unión De abajo ¿Se vio? Yes 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 Y con esta Tapo acá No se vayan A ponerle A que esto quede Precícito Porque se les ve Muy feito O sea Que quede movidito Y disparejo Pues porque es una barba Si eso no va Pues así Como tan No se pongan locas Y corrigidas En esa parte Y no se pongan A ahorrar mucha telita No Lo que hay De ser que sea Que no les quede lampina Exacto Por aquí Chi Por aquí No No Barba china Aquí Chi Aquí no Aquí Chi ¿Quiénes estuvieron En la oración de hoy? Ay madre Yo no estuve Ah yo estaba Vea Otro aviso Ahora sale En los cortadores De eco Para despachar Hoy Hoy como tal Creo que nos quedan Disponibles Dos o tres Ya el próximo envío Sería Tipo viernes o sábado Pero hoy Disponibles Creo que me quedan Dos o tres Miren pues Que ahí mismo Le va viendo No le va viendo La orma Que Rose estuvo Que Lore estuvo Estuvo en la oración Nos puse a llenar Una hoja de vida Vamos a ver Que tan excelente Son llenando Hojas de vida Madre eso se ve Eso está quedando hermoso Eso está quedando precioso No es que es divino El sábado pasado El sábado anterior Fue el taller De letras En Ico Por vea Ese taller Estuvo brutalmente hermoso Si ustedes quieren Participar en el taller La clase está grabada En el grupo Solo para ese taller Tiene un costo de treinta mil pesos Miren eso Como acá Ando lindo Perfecto Ay no Pero es que aquí Me quedo así Pues tapan eso No Pero es que aquí Me quedo Pues pongan eso Yo le pondría Un tapo Una acá Y otra acá Como en esquina diagonal Acá Yo la ponieron aquí Que me quedo Mira eso Como quedo Como ahí Dani Vení te digo Que necesito Que me hagas Mientras hago este video Por favor Ay no Pero he movido La cámara No Vamos a desplazar Nuestro padre Por favor Eso queda Plata Plata Necesito Una hoja Me saque Tres guías Por hora Tres Ok Si me entiendes Va a quedar La quita Que en la mitad Diga Remite Tata 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 Voy a coger Dos pedacitos Y lo voy a coger Así Uno y otro Para no interrumpir Ay es que yo soy Tan decente Y aquí Voy a coger Este a lo largo Dice Natalia El color de la bote Ya le da un poco Espectacular Del trabajo Que está realizando Pues a mí Me parecería Mucho más bonito Una botella De vino llena En un rosado En un tinto Divino Chicos No le metan Cuento a eso Si yo por ejemplo Que le voy a dar A mi familia Esta semana Compro una botellita De vino Por familia Y la decoramos Así que regalazo Eso no Ay no hermoso Con toda seguridad Que no la botarían Emili dice Le recomiendo El taller de letras En incorpor Es súper excelente Muchas gracias Emili Miguel Te pago por esa recomendación Miren pues Que estoy haciéndole Unos pelitos A esto Y lo podría haber dejado plano Lo pudieron haber dejado plano Y lo podría haber dejado Así 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 Lo podría haber dejado Asá Asá Cojo este A mi padre Que eso es muy sofisticado Como le puso ella La tranca a la botella No A veces ¿Cómo me vieron ahí? No, no Muy sofisticado Ay no Miren pues Dice Nanita Doña Claudia Esta mañana Diciendo que todos los días Uno comía Se bañaba Y que ella mismo en la mente Hay gente que se baña Todos los días Padre, Hijo y Espíritu Santo A qué olerado Miren pues Miren ahí la belleza Ay eso está quedando precioso Madre Me encanta Voy a coger Un pedacito Shirley Madure Voy a coger un pedacito De este Madure para que se lo coman Ay yo no No lo pueden comer Verde No, no, no No, no Madurito Madurito Miren pues Miren lo que voy a hacer Ya Ay no No Yo quiero Yo quiero que sea una campanita Una campanita No, no Yo lo sé hacer Yo tengo bolitas Pomponcitos pequeñitos Pomponcito pequeñito Mi amor Ojo me mueve la cámara No, no Es que yo quiero Con lo que quiera Miren mi amor Miren pues Todos los videos esta semana Van a estar así con mi amigo Que le hace Pero es imposible Como entonces Si con eso alcanzas Miren pues Hice un círculo No, no Pero yo no lo dije Por mal Dios para que sepan Pero mi niño Puede hablar lo que quiera No mi amor No te puedo ayudar Porque me tocaría Soltar la cámara Listo Miren pues No se ve lo que la abuela Está haciendo Tengo esto acá Que no tengo Que no tengo este Guata Pero tiene retazos Con retazos Que fue que me quedo de este Con lo que me quedo de este Entendido Si ustedes no vieron Al principio del video Apenas termine Les recomiendo que lo miren Porque mi mamá Les dio varias opciones Para la barba Para que no se preocupen Por eso Listo Ella está usando Polar Pero tienen muchas opciones Para la barba La tela roja Que está usando Para la naricita Es Es que Mari que tela es esta Baja eso Así ya Que tela es Pues La roja delgadita No Esa que el problema Esto es Esta misma Pero delgadita Por eso La roja delgadita Como las de navidad Y tantos Si Se enloquece a uno Es que como yo Casi no doy nombres Evitándoles Que ustedes Vayan a conseguir esto No La roja No es fieltro Porque Esta roja Que tiene mi mamá La mano Es mucho más delgadita Que el fieltro Mucho Mucho Uy Que agresividad Para sacar esa aguja Mire La voy aplastando Lo hice Hasta que me de O sea Esto Yo le voy a Ay Ni me dejas Me dejas No Me acordás Yo les hago Una cabecita Como se Hace una cabecita De papá noel Y de Para que ellas puedan Trabajar esto Claro que si Madre acuérdate De hacer en estos días Una cabecita Para que ellas sepan Cómo hacer y trabajar Ay mi amor Gracias Me estaba haciendo Tanta falta Que me lo recordaras Si ves yo Como soy yo obediente Me dijiste Que te recordara Y te lo recordé Listo Ya tengo esto acá Listo 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 Voy a quedar Un momentico Teniéndolo Mientras A ver Ensayámoslo acá Pero primero Lo voy a hacer Una cosa Maravillosa Piel de durazno Piel de durazno Ay no Que gente Para saber cosas Piel de durazno Si es Si le atinaron Si es piel de durazno Ay miren Ay no Eso está hermoso Miren pues Entonces aquí Es donde Empieza El cambio Dicen todos Que la piel más delgada Que el piel Se llama Flix Ay yo nunca la conocí Como Flix Acá Tengo Lo que yo digo Que voy a hacer Le voy a hacer Esta Esta era Una de Coca-Cola Ay yo Gracias Mandó estrellitas Esta es de Coca-Cola Aquí es Por eso No la quise forrar Ok A ver Que baché el doña Claudia Mire La destapo ¿Dónde está A ver A ver María Mis amores ¿Cuál es la idea? Que con el gorro Tapen La instalación Ya mi mamá Mari O sea De verdad Es como Interprende Aquí en la veo Y ya le voy a hacer Los ojitos Miren Miren lo que se me quedó Acá viendo Ay no Eso se quedó viendo Vamos a ponerle uno Pare 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 Tapo Tapo Y si se divide Esa más de la Para ponerle Al lado Y lado No Ah La dividimos Mi amor Aquí por complacerte Lo que sea ¿Se me da un carro? No Voy a hacer un grupo Que se va a llamar Doña Clau Dele un carro a Aleja ¿Dónde está? Yo aquí ¿Dónde está el otro huequito? Es que a este no le quedó Entonces con la sola Ahí salía A ver Qué hermoso Está bello Vea María La experiencia Vale mucho Listo La va a hacer una canción Para eso No sabe ¿Dónde pegarlo? No sabe ¿Dónde pegarlo? Y lo voy a bajar así Un poquitito Cuando ustedes tengan Una uña quebrada Como hasta por Más abajito de la madre Les aconsejo Que la corten rápido Listo Cogen un sharpie Se fijan Donde va la naricita ¿Quién le enseñó A hacer esos ujitos? Ay ¿Quién me los enseñaría A hacer? Miren pues Ya le ponen el cachetico Tun 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 Ya lo dejan así Esto lo espolvorean Miren sacan eso así Es que esto es una maravilla Trabajar Todas las telas O sea Usted no tiene sino Que aprovechar Lo que tienen Y con lo que tienen Si uno no les deja hacer eso Pues les dejará hacer otra cosa Lo importante es que Con lo que tengan Pasen bueno Y gocen Pues más Aplica Para todo Como se vio divino Subliminal Ya no me queda con las ganas Les recuerdo Este lo hice En una botella De Coca-Cola Pueden hacerlo En lo que quieran Este lo hice En una botella De vino Este lo forré Como este lo forré No le puse instalación Este no lo forré Aquí lo voy a poner Feliz Navidad Y el mensaje Que se desee Y ya Listo Niñas Niños Pongole la tapa No, no, no Que súper lindo Madre Ellos están Encantados Es que está hermoso Este proyecto Madre Gracias Nos mandaron más estrellitas Está hermoso 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 Oh Ay no Ay Dios Miren Les recuerdo Que este viernes 15 a las 4 de la tarde Tendremos un taller Virtual de cajas ¿Se acuerdan la caja Que les mostré al inicio? Es una caja doble De doble compartimiento Abajito se les saca Y arribita sale Ustedes arriba Le pueden echar flores Le pueden poner lo que quieran Serían 6 cajas Esa es una Angélica de las mías Numeral Un carro para alejar Madre Están diciendo Que el gorrito ¿Para cuándo lo enseñas a hacer? Ah no El gorrito Se los puedo enseñar a hacer Esta semana ¿Promesa? Les puedo enseñar a hacer De varios materiales ¿Promesa? Sí De varios materiales Para que saquen a flor Todo lo que tengan ¿El sorteo que vamos a hacer ahora De los videos de las estrellitas ¿Vamos a hacer solo el sorteo O se va a enseñar a hacer algo? Ah chévere Si se enseña a hacer algo Listo Niñas Niños Chao 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 Los queremos mucho Chao 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 ¡Gracias!